Música Villanueva de la Serena es una de las ocho sedes elegidas para desarrollar el circuito de pádel Fundación Atlético de Madrid que se celebra por cuarto año consecutivo y que tiene carácter solidario. Este circuito en el que participan más de 1.500 personas comenzó el pasado mes de junio en Madrid. Continuó en la Lucía, Toledo, volvió a Madrid, continuará esta semana por Almería para ser Villanueva de la Serena la próxima parada del 17 al 20 de octubre. El circuito finalizará en Mijas. Mónica Calurano, concejal de Economía y Hacienda, destaca que este circuito no sólo tiene como objetivo practicar deporte sino también el de mejorar la calidad de vida de las personas, principal objetivo que persigue el equipo de gobierno municipal encabezado por el general de Miguel Ángel Gallardo. Pues acoger este circuito que forma parte de un circuito que lo componen varias ciudades como pueden ser Córdoba, Madrid, Almería y que acogen el circuito de pádel de Fundación Atlético de Madrid. Un circuito que se celebrará los próximos días 18, 19 y 20 de este mes, del mes de octubre y que tendrá lugar en la sede del club deportivo Heliópolis. Este circuito acoge a más de 1.500 personas y que tienen como objetivo no solamente el deportivo sino también el de mejorar la calidad de vida de las personas, principal objetivo de este gobierno encabezado por su alcalde Miguel Ángel Gallardo. Decía que la finalidad de este evento es solidaria y en él se recaudan fondos para la Fundación Querer, que trabajan con niños que tienen enfermedades neurológicas. Confiamos que os sintáis como en casa, como vuestra propia casa y que sintáis sobre todo el carácter hospitalario de la ciudad de Villanueva. Por su parte, Adelardo Rodríguez, presidente de la Fundación, agradece la colaboración del Ayuntamiento para alcanzar este fin solidario. De la Fundación, presidente, estoy encantado de estar en mi tierra. Cada vez que vengo, pues no sé, recuerdo mi juventud y entonces estoy casi siempre dispuesto, casi siempre, para estar con vosotros. Muchas gracias a todo el Ayuntamiento, a vosotros de Villanueva la Serena. Y aquí está la Fundación, pues para una obra caritativa para niños que siempre estamos actuando en este sentido. Mientras que Vanessa Martínez, directora del circuito, señala que esta iniciativa ha llegado a Villanueva de la Serena gracias al trabajo, el empeño y la constancia de la peña del Atlético de Madrid de esta localidad para que este evento, llevado a cabo en años anteriores en Badajoz y en Cáceres, llegara en su cuarta edición a esta ciudad. Todas las ediciones siempre, nosotros somos la empresa de organización y obviamente decide la Fundación Atlético de Madrid, pero es verdad que siempre proponemos Extremadura como una de las sedes. Y el caso de estar aquí en concreto este año es, los dos primeras ediciones se hicieron en Badajoz, el año pasado estuvimos en Cáceres. El hecho de estar aquí en Villanueva de la Serena es totalmente, por empeño, casi, de gente de aquí, de Villanueva, que viajaron de la peña atlética villanovense a jugar el torneo de Cáceres y se empeñaron y dijeron que teníamos que venir a Villanueva a la Serena. Y así ha sido, aquí estamos. Gracias a la peña, como digo, es un orgullo, siempre venimos a Extremadura, como digo, pero bueno, especialmente en Villanueva nos lo habéis puesto todo muy fácil. Nos habéis acogido con mucho cariño, es verdad. Falta desarrollar el torneo, que ya hablaremos después, pero seguro que va a ser un éxito tremendo. Las inscripciones van muy bien, van viento en Europa. Muy agradecidos también al club Helio Sport de Heliópolis, perdón, perdón, porque hay otro club, por otra, muy lejos de aquí, que se llama así, Heliópolis. Muchísimas gracias a Antonio y a Guille por acogernos en vuestra casa, por hacerlo todo también más fácil. Y bueno, contaros un poquito el fin del circuito, ¿no? Que, como bien ha dicho la concejal, el objetivo principal es una competición muy, muy, muy especial, porque tiene cosas puntuales, referidas a la competición, pero que en el fondo se traducen en el espíritu que queremos transmitir del circuito, la causa por la que se hace. Y al fin y al cabo es un tema solidario, donde limitamos la participación de los primeros figuras de cada ciudad con un fin de que se respire un fair play. La competición es importante, pero no es lo más importante, sino que al final, con las inscripciones, con las papeletas, hay una donación, efectivamente este año, a la Fundación Querer, para ayudar a todos esos niños. Y ese es nuestro compromiso y por el motor que nos mueve a hacer algo tan chulo, ¿no? El torneo va a ser pura diversión, como digo, es una competición muy diferente a la que a lo mejor puedan vivir cada fin de semana, ¿no? Primero, porque está la Fundación Atlético de Madrid detrás y, segundo, como digo, el componente solidario es súper importante. Está dotado de cosas que lo hacen súper agradable, como el welcome pack, que veis aquí la camiseta, bueno, pues tiene una calidad, la marca Bull Paddle que nos acompaña, con el escudo, que esto a la gente le gusta mucho, que la lleva en la manga. Luego, el fin de semana, pues toda la bebida, lo hace todo mucho más ameno que sin la cervecita, después del partido de Paddle, el agüita, los refrescos, está todo muy contemplado. Sorteo de regalos, sorteamos camisetas del Atleti firmadas por la plantilla, balones, entradas para asistir a un partido en el Wanda, palas de Paddle, paleteros, zapatillas, o sea, realmente le metemos mucho componente que hace que el fin de semana sea realmente atractivo, ¿no? Entonces, bueno, invitar a toda la gente de Villanueva, de Don Benito, de alrededores, de Badajoz, de Cáceres, a toda Extremadura, que se pasen el fin de semana porque realmente es una experiencia y creo que es un torneo diferente, ¿no? Por último, Guillermo Angermé, gerente del complejo deportivo Heliópolis, destaca que serán tres las categorías que van a participar. El tema de las categorías, vamos bien, tenemos categorías de segunda a cuarta en masculino, no tenemos primera justamente para no incentivar el tema de tanta competición y de que vengan toda la gente que está en los primeros rankings de Extremadura, pero bueno, de segunda a cuarta y femenina de segunda y tercera y mixto categoría única. Así que, bueno, las inscripciones la verdad que van bastante bien, para estar dos semanas antes del torneo está bastante bien. Gracias. Gracias. Gracias.